Soy artista terapéutico, payaso hospital, trabajador de la salud. Mi vocación de servicio no nació con una candidatura. Frente al dolor de los niños y niñas internadas en los hospitales, voy a sacarles una sonrisa. La vida tiene sentido si nos comprometemos, si lo que hacemos sirve para cambiarle la vida a la gente. Tenemos que ser más empáticos, ser creativos y muy eficientes para resolver las necesidades de las vecinas y los vecinos. En eso voy a trabajar y ese es mi compromiso. A mí me sale del corazón ayudar a los otros, sobre todo a los que más necesitan. Estoy convencido que vamos a devolverle la sonrisa a Godicruz. Mariano Martínez, candidato concejal por Godicruz. Lista 502B. Frente de todos. Mejor Godicruz.